Es una sorpresa porque yo no sabía que Bloomberg hacía esta lista de mujeres y realmente cuando ni siquiera sabía, pues yo estaba trabajando como cualquier día En cualquier otra cosa Sí, en reuniones tras reuniones, como siempre, y de repente me manda un amigo que vive en Dallas me manda un mensaje por WhatsApp diciéndome felicidades, Klo, qué orgullo, no sé qué yo no sabía ni de qué me hablaba y cuando veo yo y que me iba dando así como un infarto bueno, porque me agarró desprevenida por supuesto que uno nunca hace el trabajo para que alguien te reconozca o para recibir premios o reconocimientos pero cuando pasa también te da mucha alegría te sientes muy emocionada porque, bueno, a veces digo alguien está viendo lo que hacemos, ¿no? y sobre todo también por mi país porque tenemos mucho tiempo como a veces invisibles, ¿no? en el mapa, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la innovación Venezuela muchas veces ni siquiera se considera, pues, sobre todo a la hora de inversiones cuando estás buscando capital, los emprendedores que estamos, y emprendedoras que estamos, pues, buscando hacer crecer las empresas y, bueno, que pongamos el nombre de Venezuela en el mapa por algo positivo también me hace sentir mucho orgullo y, por supuesto, mucha responsabilidad Sí, existen quienes trabajan, son exitosos para generar, ¿no? para generar ingresos y existen quienes lo hacen, sí, para generar ingresos pero también para crear un impacto social para beneficiar y hablando de Impact Impacto, quiero hablar de Impact Hub Caracas, ¿no? Hablar un poco de esta, vamos a decir, herramienta es una plataforma, diría yo, de innovación, de emprendimiento es una comunidad que abre sus puertas a todas las personas que quieran emprender un negocio, una organización sin fines de lucro, una fundación la verdad es que las iniciativas son muy diversas nosotros albergamos una comunidad de cerca de, entre 150 y 200 emprendedores y emprendedoras que hacen vida en el Impact Hub Caracas y que hacen que sus proyectos y sus iniciativas, sus ideas y sus empresas crezcan poco a poco recibimos a estas personas en cualquiera de las etapas del emprendimiento algunos muy incipientes, otros en el medio, otros más avanzados que ya lo que quieren es volar y expandir y escalar sus emprendimientos a otros países otras regiones pero la verdad es que para todos y todas están nuestros servicios ofrecemos mentorías, espacios donde trabajar ofrecemos programas de innovación, programas de aceleración lo que llamamos, o de incubación cuando están arrancando o incluso de escalamiento cuando ya están pensando en cómo llevar su modelo de negocio a otro país o a otro continente y bueno, de eso nos ocupamos, ¿no? también hacemos muchísimos programas sociales como bien decía, siendo Venezuela un país con tantas carencias y con tantos desafíos también desarrollamos programas sociales para atender algunas de esas necesidades muchas de ellas con equidad de género tratando de poner el tema de la perspectiva de género o el enfoque de género de manera transversal porque también, bueno, es una empresa que yo lidero como mujer mi equipo también es de mujeres el equipo gerencial es 100% mujeres por supuesto hay hombres también y estamos abiertos a todo la batuta la llevan las mujeres así es, entonces, bueno, también queremos no solamente decirlo decir que somos parte de este movimiento consciente de querer ofrecer oportunidades por igual a las mujeres sino que también lo tomamos en cuenta a la hora de desarrollar nuestros programas, a la hora de diseñarlos para que esto siga pasando como una onda que se va escalando claro, ahora quiero preguntarte quienes llegan a tus programas quienes llegan a ustedes la mayoría son emprendedoras o emprendedores ¿cómo ves a la mujer en esta área? donde ciertamente yo creo que durante algún tiempo se veía más al hombre como el emprendedor pero siento que particularmente en Venezuela la mujer es muy aguerrida muy emprendedora quiere sacar su negocio adelante por eso te hago la pregunta sí, la verdad es que hemos medido esto a lo largo de los años ya el Impact Hub Caracas cumple este año 10 años y una de las cosas que hemos observado es que hay bastante equidad en términos de participación de las mujeres emprendedoras al igual que los hombres e incluso otros géneros siempre está 50-50 49-51 muy cerquita pero lo que sí observamos cuando haces como un zoom y pones más la lupa es que te das cuenta que las mujeres que son líderes o fundadoras de los emprendimientos no están al igual que los hombres hay menos mujeres cofundadoras o fundadoras de los emprendimientos hay mucha participación femenina en el emprender pero hay menos participación a la hora del liderazgo entonces eso hay que ponerle cuidado porque creo que también ahí hay espacio para que más mujeres lleguen hasta ser las líderes de sus propias iniciativas dar el primer paso porque fíjate que puede ocurrir incluso en la sociedad por el mismo tema de la desigualdad que lamentablemente aún existe esa negación o ese miedo de dar ese primer paso por miedo al fracaso pero que bueno claro que existen plataformas que te dicen que te educan que te llevan y que te dicen si es posible si es posible ser líder claro la educación porque a ver si no te sientes preparada o tienes inseguridad de ser líder bueno entonces estudia más prepárate más busca mentores que te den esa fortaleza mental porque como mujeres si podemos ser líderes las mujeres somos un pilar fundamental en la sociedad y en nuestras familias no lo vamos a hacer en una empresa yo pienso que sí así es Ana y Ale y otro de los aspectos que creo que también hay que tomar en cuenta porque a veces las mujeres se lo creen lo quieren hacer se preparan pero muchas veces también pasa que la carga familiar que generalmente por razones socioculturales y por todo bueno el sistema que hemos heredado y que todavía tiene que cambiar digamos la costumbre es que la mujer sea la que se ocupa del criado de los niños de los temas del hogar o si por ejemplo en la familia hay una persona mayor de ser la que la atiende o lo atiende o una persona con alguna discapacidad y yo creo que ahí hay que poner atención porque entonces el hecho de que estas cargas no se distribuyan mejor entre el hombre y la mujer que perfectamente debería tener una equidad también en cómo nos distribuimos esas cargas las mujeres podrían tener también más tiempo para ocuparse de los temas profesionales si ese es su su querer entonces creo que ahí también hace falta revisar esos temas ese punto es muy importante y Ale sabe que yo siempre lo saco en este programa porque yo digo que a ver la mujer y el hombre tienen que ser un equipo pero no es que el hombre tiene que ayudar con los niños colaborar en la casa no eso se hace en equipo porque entonces significa que por querer tener bien a tu familia la mujer tiene que no rendir suficiente en el trabajo tiene que dejar su carrera de lado tiene que dejar de ser líder de una empresa no entonces yo creo que los hombres tienen que ser un poco más conscientes en no ayudar y colaborar sino ser parte de